Daniel Romero, quien al parecer hace 15 años fue señalado en actividades ilícitas. Sin embargo, familiares que residen en Playas Negras, municipio de Conchagua, señalan que después de cuatro meses salió en libertad. Fue detenido nuevamente el 25 de mayo para investigación en los cuales lo han acusado de actividades ilícitas y se encuentra en prisión. No obstante, los familiares señalan su inocencia. En este momento nosotros estamos denunciando que se llevaron a mi esposo el día jueves 25 de mayo. Entonces, como a las cuatro de la tarde llegaron unos militares a nuestra casa. Mi esposo se llama José Daniel Bonilla Romero. Llegaron a la casa de habitación. Cuando llegaron y le dijeron que querían hablar con él. Mi esposo acababa de llegar de traer al niño del kinder. Mi esposo salió afuera, entonces le dijeron que empezaron a llamar. Le dijeron que lo iban a llevar a la delegación de los coquitos allá en la unión. Porque le salía algo en el sistema y ellos le iban a ayudar a limpiar eso que le salía. Entonces, nosotros queremos saber qué va a pasar con él. Porque la verdad es que él es el sustento de nuestra familia. Nosotros tenemos tres hijos. Cuando llegamos allá a la delegación del Tamarindo, porque para allá lo trasladaron. Dijeron que lo acusaban por agrupaciones ilícitas. Cuando toda la población aquí del lugar del Tamarindo sabemos de que él es inocente. Entonces, hasta la fecha, mi esposo, no hemos sabido nada de él. Lo único que dije es que está bien, pero mi esposo está muy enfermo. El mes de enero nosotros llevamos grave al hospital de San Miguel. Incluso tiene cita para hoy en agosto, 23 de agosto. Y pues sí, nosotros queremos saber cómo está el sistema ahí. Porque imagínense que él es el sustento de nuestra familia. Yo no puedo trabajar porque tengo un niño pequeño. No tengo familia que me apoye así verbalmente, ¿verdad? Y nosotros queremos saber, pues, que nos ayuden. Hace 15 años lo llevaron también por ese delito, por agrupación ilícita. Pero eso no fue una agrupación ilícita porque lo agarraron con el hermano en la casa. Y así le pusieron las autoridades que era agrupación ilícita. Hace como una semana atrás lo habían detenido. Le revisaron todos los documentos. Incluso él tenía la identificación que era pescador. Y le dijeron que él iba a dejar ir porque lo conocían. De que él andaba trabajando para nuestra familia. Pero a la semana llegaron y solo lo llegaron a tres. De que se tome nota en este asunto. Porque la verdad es que mi esposo está bien enfermo. La salud de él está en riesgo ahí donde está. No me dicen nada. Dicen que entre 15 días le harán la audiencia. Pero no me dicen nada. Yo ya di vuelta. Ya fui antecedentes penales. A mi esposo no le sale nada. También expresan que es la fuente de ingresos para el sostenimiento familiar. Y señalaron que se encuentra en delicado estado de salud. Quien necesita atención médica. Yo lo que les quiero decir a favor de Daniel es que él es un buen muchacho. Es trabajador. Pasa vendiendo mangos. Vende cualquier cosita para mantener sus niños. Y los niños lo necesitan. Tienen niños pequeños. Por favor, libera a los señores. Ustedes que pueden. Gracias. Desde años. Desde que éramos de infancia somos amigos. Y él es un muchacho humilde. Él es mi yerno. Él es el pobre de mi hija. Él es un hombre trabajador. Pescador. Levantado de langostia. Levantado de langostera. Él vende fruta. Vende mango. Él era derretiendo lata para ver la situación de sus niños. Y lo fueron a sacar a la casa. Y estaba yo cuando yo venía de la iglesia. Cuando llegaron los soldados a sacarlo. Y le dijeron que lo iban para la vacación. Para arreglar el caso que él tenía. Y no le salen nada en los papeles a mi yerno. Y él es enfermo. Se le va el potasio. Se le va el sodio. Se le va la cristalina. Todo eso. Mi yerno está muy enfermo. Yo lo que quiero. Una justicia. Que me lo saque de dónde está él. Porque tiene sus niños. El niño sube mucho. El niño chiquito sube mucho. Yo era por él. Lo clama mucho. Los familiares y amigos señalaron que ya han solicitado el proceso de liberación a través de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, no han obtenido resultados hasta la fecha. Informó Paranoti 9, Nathalie Bonilla.